Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y como todos los viernes ahora pues ustedes las amas de casa las mujeres y los varones también que les gusta lo que son la elaboración de las bisuterías pues esta es una oportunidad para usted aprender así que todos los viernes tiene que estar pendiente con doña Dorita Velázquez ella es del emprendimiento Dorita Fashion pues ella nos viene a enseñar cómo se elabora un collarcito pero también queremos decirles que ella nos trae siempre esos regalos para usted televidente estamos hablando de materiales para la elaboración de collares y también una pulsera para que usted llame a los teléfonos de canal 12 estamos hablando el 2266 99 83 el 2266 99 84 y el 2266 06 91 buenos días comentanos un poco digamos para todas estas personas ahora que deben de estar pendientes así es todos los viernes para que aprendan a elaborar y también poner su emprendimiento buenos días muy buenos días buenos días a Nicaragua toda verdad y gracias a los espectadores que nos están siempre esperando pues hoy les traigo como dicen le traigo el anzuelo y la caña les traigo los materiales para que ustedes inicien con su emprendimiento vamos a elaborar con estos materiales que les traje aquí 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 trae miren el nylon las letritas unos cristalitos está también aquí el el broche el broche y el y el sellador ya se los voy a explicar eso es lo que vamos a hacer ahora yo ya inserté en este en este nylon las chaquiritas miren que bonito nos decía cuánto tiempo se llevó realizando este proceso bueno solo para insertar estas chaquiras sin decir que las fui a escoger y todo pues me dilaté 22 minutos para insertar esta chaquirita es es un tiempo que también le sirve a uno de meditación como estaba hablando el doctor verdad a veces uno vive muy estresado y yo creo que esto es un buen desestresante y además si pensás voy a voy a sellarlo porque ya lo traje ensartadito para que este para no robarles mucho tiempo pero también les quiero invitar ahora que vienen 10 días de vacaciones de los niños las mamás que deseen que sus niñas eh inicien este arte porque es un arte entonces se me ocurrió que le puedo dar unas clases en línea ahora todas las niñas tienen su tablet la mamá les preste el teléfono y cositas así pues entonces las niñas ven aquí tengo ya inserté primero el sellador este es un selladorcito que ahí lo traen y aquí está el broche este broche le llaman broche de perico todo esto se encuentra y a muy bajo costo en el mercado así que yo les invito a las mamás que quieran que sus niñas ya por ejemplo mis hijas cuando estaban en la secundaria yo les enseñé a algunas técnicas y ellas hacían sus collarcitos y sus cosas y los regalaban o lo vendían porque si se venden las muchachas estas cositas les encantan yo cuando voy a las ferias este siempre siempre y no tienen esos collarcitos así que aquí están nunca pasan de moda no porque es que es que las niñas nunca pasan de moda tampoco la cosecha de mujeres nunca se acaba entonces las niñas son por niñas siempre son coquetas aunque ahora hay algunos caballeros que también les gusta andar ahí su dije con la letra de su esposa con la letra de su mamá así entonces ahí también ellos aprovechan y compran porque compran si realmente compran entonces aquí lo que estamos haciendo es ya terminando como vamos a dejar este collarcito ahora este tipo de materiales o herramientas que utiliza para la elaboración de este collar bueno estas son herramientas básicas porque esta es de corte también puede cortar como es nylon puede cortarlo con una tijera verdad no precisamente necesita esta pero esto si es necesario una pinza plana para para prensar para apretar lo que es el sellador ahora a propósito de que usted está hablando que está disponible para dar esas clases de niñas digamos en este caso que es lo que debe hacer el padre de familia donde pueden digamos anotarse o buscar ese cupo para ser parte de esas clases y que tipo de herramientas son las que deben de tener pues para esas capacitaciones o esas clases que usted pues le va a brindar bueno yo me pueden llamar a mi teléfono a mi celular que ahí aparece en la pantalla y obviamente decir que nos vieron en el canal 12 verdad en la revista buenos días y que quieren que su niña aprenda este arte de la bisutería esto es una cosa como les digo el doctor decía que los niños inquietos si esto les quite el estrés a cualquiera va a tener un costo no 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 yo se los voy a dar en línea aprovechando que vienen 10 días de vacaciones yo me pongo de acuerdo con las mamás hagamos un grupo verdad y como es en línea pueden estar en Chinandega en León en Masaya en Ginotepe donde sea el niño que tenga su mamá le preste su teléfono se comunican conmigo ponemos una hora específica que sea por la mañana porque por la tarde tengo otras actividades que tengo que cumplir entonces vamos a les voy a dar esa clasecita los materiales se consiguen en todo en todo lugar siempre hay tiendas y son muy muy bajo costo no van a invertir bueno les digo que no van a invertir una gran cantidad ni 100 córdobas ni 100 córdobas para comprar estas cositas estas que yo traigo pues tienen un costo más alto ¿ve? porque ya son como calibradas seleccionadas y todo y aquí les traigo también el nylon como les dije el brochecito de perico un cristalito y una letrita por si se en vez de este cristal que lleven en el centro le pueden poner una letrita si quieren pueden poner un nombre opcional opcional exactamente pero pensé en que en estos días de vacaciones pues es importante enseñarle a los niños algo ¿verdad? así es y nosotros queremos recordarles que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 para que se lleven pues materiales para elaborar pues un collar pero también usted se puede llevar una pulsera para que usted siga llamando a los teléfonos de Canal 12 pero también usted tiene otra variedad de materiales o digamos de estos tipos de chapa comentanos un poquito sobre la elaboración de estos otros productos que usted pues tiene disponible y son variados si yo ya les había comentado que yo trabajo con un material un alambre que viene bañado en oro y en plata por ejemplo si ustedes ven este esta se llama Aircof es un adorno para la oreja o sea es para el pelo y se agarra de la oreja y es tan fácil de llevar que no necesita ningún este a ver si a ver si logro ponérmelo y que se me vea miren miren que elegante interesante verdad ahorita que vienen las fiestas navideñas ¿quién no quiere andar elegantísima? bueno hay que prepararse con tiempo yo se los puedo hacer en el tono que ustedes deseen les puedo si tienen algún diseño ahora como todo el mundo maneja las redes uno puede meterse a las páginas este collar por ejemplo este collar es un collar que hice de argollas de madera las tejí en crochet ¿verdad? y ya armé ese collarcito igual que las pulseras las pulseras también aquí tenemos de este tipo de pulseras que son también tejidas así que las señoras que quieran que sus hijas también aprendan tejer yo les puedo enseñar este collarcito que están viendo aquí ustedes este collarcito también es con la técnica de crochet el crochet una agujita de tejer un hilo y ya sabiendo la cadeneta ya lo pueden hacer todo todo es ponerle interés a las cosas aquí tenemos también la elaboración de los anillos estos anillos son también bañados en oro y en plata lo mismo que estas pulseras todo lo que lleva dorado es baño en oro lo que lleva plateado es baño de plata así es que yo las espero las mamás que como les repito que quieran que sus hijas se inicien en este arte y que dejen el celular por una media hora ¿verdad? entonces pueden comunicarse conmigo yo encantada de enseñarles y como les digo solo tienen que tener su teléfono y comunicarse conmigo para que así quedemos un día específico el día que ustedes puedan el día que ustedes puedan como solo van a ser diez días de vacaciones pues digamos que podemos hacer ocho días de clase ¿verdad? y yo sé que las niñas van a aprender porque son muy inteligentes y habilidosas así que yo sé que ellas van a aprender así que la persona que llame puede llevarse este kit que son ya tenemos a la ganadora y estamos hablando que Sara Esperanza Dávila del barrio Guaspansur pues ella es esa ganadora explíquale que es lo que se está llevando para que bueno aquí les aquí les puse unas unas yardas de nylon estos tres tonos de Shakira y aquí llevan cuatro candados pericos y sus remaches para terminar su collar su cristalito y las letras este es el kit para que la persona inicie espero que también si tiene niña o ella misma si quiere recibir no es solamente para niñas si la mamá quiere recibir la clase perfectamente puede hacerlo ya con el kit solamente tiene que oír las explicaciones verdad las indicaciones así es y puede seguir llamando porque todavía está la pulsera para que usted se lleve esa pulsera y la vaya a lucir ahorita estamos hablando de a propósito pues de las fiestas patrias esto va como dicen Aníbaldeo exactamente en eso pensé voy a hacerles una pulsera que haga honor a nuestra patria así que aquí está la pulserita azul y blanco puede ser para hombre también puede ser para hombre la puede usar un hombre o una mujer así que es unisex como si es unisex ahora en este caso digamos las personas tal vez que estén interesadas a hacer pedidos tienen que ser con tiempo a la fecha digamos con cuantos días de anticipación lo puede hacer todos estos tipos de pedidos bueno algunos llegan su trabajito pero como este es un trabajo de 24 horas para mí puede ser en dos días ya tiene listo su pedido ahora si hay alguna emergencia por ejemplo si hay alguien que se va a casar y quiere que le haga su rosario de boda o que le haga el tocado para el pelo entonces eso si ya lleva más tiempo verdad entonces ya digamos eso sería como de unos 5 o 7 días bueno muchísimas gracias y a estar pendiente para el próximo viernes para que vaya aprendiendo esa elaboración de este viernes que viene hasta el próximo aporte de vacaciones en otras palabras venimos cada 15 días cada 15 días tiene razón ya la estaba poniendo cada 8 días pero bueno yo encantada porque cuando se trata de enseñar siempre hay un motivo bueno muchísimas gracias nosotras y nos vamos a una pausa comercial a usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 youtube youtube www.canal12 CC por Antarctica Films Argentina